Hola que tal mis amigos Les saludan los de Areyes por acá con guitarras Con mucho gusto y con mucho cariño Esto se llama La Escolta, un tema De mi autoría, espero que les guste Con todo respeto para la gente que gustan de los corridos Dice compadre Desde que yo estaba morrillo Siempre me gustó el peligro Siempre me gustó pelear Y así empecé a jalar de escolta Con una fina persona De mérito pude acá No tengo mucho que contarles Porque ya todos lo saben No me gusta traccionar A la gente que me ha apoyado Y siempre me ha respaldado Y me brindan su amistad También me gusta vacilar Y con mis amigos cristian Quiero brindar por los demás Los que murieron por pelear Y los que están girando a tiempo Ustedes no se agüiten Y aquí yo los atiendo Yo también soy un traficante También me gusta rifarme También me gusta topar Y me narrifo con los plebes A lo que venga de frente Por eso tengo un lugar Algunos me llaman chapito Y mi nombre está machilo Se los voy a descifrar Para las mujeres Para las mujeres traigo flores Para las para los traidores Para mi amigo mi amistad También me gusta También me gusta vacilar Y con mis amigos cristian Quiero brindar por los demás Los que murieron por pelear Y los que están tirando a tiempo Ustedes no se agüiten Ustedes no se agüiten Y aquí yo los atiendo Un oí Fío 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 Gracias.